Muy buenas noches a todos, Shalom Aleichem, Maru HaShem por esta hermosa noche y ya estamos casi pues a retirarnos a dormir. El título, Saborear los placeres del mundo. Y vamos a mirar, y la primera persona que lo pueda leer, decir, wow, saborear los placeres del mundo, eso no está bien. No podemos estar saboreando los placeres del mundo, pero no es una forma de un judío o de poder irme a mirar las cosas. El título puede ser algo impactante, pero es como todo lo vemos, y aquí aprendemos que no podemos juzgar por lo primero que leemos, o lo primero que vemos, hay que indagar y ver lo que sucede. Saborear los placeres que Dios nos da, el chocolate, levantarse en la mañana y preparar un delicioso café, salir de paseo con la familia, hacer un picnic, un pasadilla, acampar, pescar, cantar, componer música, preparar en la cocina, un platillo delicioso para la familia, en la cena. Tantas cosas que se pueden hacer. Claro, la persona que tiene un corazón, tu mamá, un corazón impuro, va a decir, a los placeres del mundo y va a pensar todo lo negativo, todo lo negativo. Shabbat Kodesh, un santo Shabbat, un Kiddush de vino. Cuando levantamos la copa en el Shabbat, en el comienzo y al final, también después de cada Shabbat, cada servicio del Shabbat, tantas cosas. Preparar un buen pan para el Shabbat, ir de tienda y comprar algo bonito para nuestros hijos, para nosotros. Hay tantas cosas, decorar el hogar. Vivir materialmente es importante para la vida y el crecimiento espiritual del Shabbat. Nunca ha dicho el contrario, pero todo tiene un límite. Y claramente, si vemos que se abonean los placeres del mundo, voy a hacer cosas que no están bien. En el también de Jerusalén, nos dice que Dios no se arrependerá por no disfrutar los placeres permitidos de este mundo. En el tratado de Kiddushin 4.12, Dios no creó las delicias de este mundo para burlarse de nosotros, sino para que también las disfrutamos. No solamente quiere que estemos forzándonos y batallando la guerra impura, con la guerra pura, no quiere que nosotros estemos solamente trabajando cosas también, espiritual también, que nos desarrollemos materialmente, que aprendamos a apreciar lo que nos da. Tener un negocio es maravilloso, pero todo con respeto y con límites. Saber que todo tiene un límite. No nos pasemos de ese límite para que no nos afectemos. Imagínense que haya un camino y ahí dice no cruce. Y cuando usted cruza porque no le dio el camino, hay un barranco y por ahí se cruza. A eso es a lo que me refiero. Hace el final de su vida, Samson Rafael Hirsch, el gran rabino alemán del siglo XIX, le pidió a sus alumnos que lo acompañaran a los Alpes suizos. Él quería asegurarse de que cuando llegara el mundo venidero y Dios le preguntara, Samson, ¿viste mis magníficos Alpes? Él pudiera responder afiltativamente. Una cosa es apreciar lo que Dios nos da, lo que es permitido. Otra es sobrepasar lo que no está permitido. Alejarse del mundo material no es un ideal, como les sabe. De hecho, la santidad puede alcanzarse solo a través de utilizar el mundo físico de manera correcta. Piensa en todas las palabras hebreas que están relacionadas con la vida física. Kiddusha, santidad, ¿verdad? Con la de Kiddushin, matrimonio. Kiddush sobre vino. Shabakodé, el santo zapá. La misba de comer comida deliciosa y descansar. Un hermoso chocolate en las noches, antes de acostarnos. Hay tantas cosas maravillosas que podemos hacer. No las desperdicemos. Eso es muy bonito cuando aprendemos a presentar. Y las aprendemos a valorar. Que tengan esta noche. Shalom aleján. Nos veremos mañana con la bendición del Kiddushin. Que Kiddushin les permita un dulce descanso y un maravilloso amanecer. Tenemos mañana otro día para comenzar un nuevo día más. Hasta entonces. Shalom. Shalom.